... Mirá, lo más importante de todo es la felicidad que tenía... ...no sé si era más feliz yo o los vecinos... ...porque esta obra es una obra emblemática... ...no solamente para la parte de infraestructura con las cloacas... ...sino también para la parte de pavimentación y la parte de... ...como nosotros decimos, las veredas, que las veredas están hermosas... ...pero lo importante también es que hoy es un lugar para vivir... ...es un lugar para caminar, para transitar... ...es un lugar muy lindo dentro de la entrada del departamento de las heras... ...desde Capital, con las luminarias LED que en este momento... ...parece que fuera totalmente de día... ...lo muy importante de todo es como ellos te dicen... ...se le ha cambiado la cara a las heras, se le está cambiando la fisionomía a las heras... ...y así es, cuando voy a hablar de la Doctor Moreno... ...con la nueva justamente entrada en las heras, la calle San Martín... ...que hoy la estamos tratando de hacer hasta la calle México en el resguardo... ...y que hemos llegado hasta la calle Dorrego... ...con una calle Independencia que le estamos haciendo exactamente lo mismo... ...con unos arreglos tanto en la parte de veredas, en la parte del pavimento... ...con la parte de la nueva iluminación que nosotros queremos... ...más de 2.500 luminarias LED que queremos colocar... ...o sea, en definitiva, esto es cambio, esto no es promesa... ...estos son hechos, esto es lo que quiere justamente el vecino... ...la vida que le ha dado a la Lisandro Moyano es única... ...así que, qué más que decirle gracias... ...una, como comerciante y como vecina del barrio de acá de la Aeronáutica... ...me parece maravilloso, en 28 años que había en otros gobiernos... ...te imaginas que esto es impresionante lo que le dije al doctor Orozco... ...esto es, en la noche es de día... ...podés ver claramente, no tan solo por las luces, lo que ha transformado... ...yo no podría con mi sueldo haber hecho lo que ha sucedido en mi esquina... ...que son muchos metros, las acequias, la iluminaria y todo lo que va a seguir... ...así que yo se lo agradezco de corazón, así que te imaginas que estamos más que orgullosos. Espectacular, la verdad que estamos muy contentos y bueno, está todo a la vista... ...todo lo que se ha hecho es fantástico, no solo que le da valor al local... ...sino que también la gente ve esto mejor, por supuesto. Vereda, cuneta, banquina, pavimento, todo, todo, la verdad que muy agradecido... ...me saco el sombrero con Daniel, la verdad que impecable... ...va a la plata donde tiene que ir.